He entrevistado a cientos de científicos para mi programa de radio y siempre les hago una pregunta muy sencilla. Eres un premio Nobel, eres famoso, lo que sea. ¿Cómo empezó todo? Y normalmente dicen lo mismo. Cuando tenía 10 años, pasó algo que cambió mi vida. Antes de los 10 años, todo es mami y papi, mami y papi. Ellos son el universo. Después de los 10, ya quieres saber qué hay más allá de mamá y papá, qué hay ahí fuera. Y se produce un shock existencial, una epifanía, al tener tu primer telescopio, tu primer kit de química, tu primera visita al planetario, tu primer microscopio. Y te das cuenta. Sí, hay un universo ahí fuera. Y esa sensación se queda contigo toda tu vida. Pero, ojo, cuando tienes 15 o 16 años, se acaba. Desaparece. Entras al instituto y te quitan a la fuerza esa pasión. La ciencia se convierte en memorizar, en una rutina, en aprender de memoria cosas que no tienen ninguna importancia. En el futuro, los científicos pondremos Internet en unas lentillas. Un parpadeo y estaremos online. Otro parpadeo y veré tu biografía flotando a tu lado. Si quiero ver una clase, la pediré y podré verla en la lentilla. La memorización se quedará obsoleta. En cambio, desearemos enseñar principios, evolución, conceptos, las leyes de Newton. Por eso creo que nuestro sistema educativo está anticuado. La gente se gradúa en la universidad con una buena educación que les haría prosperar y vivir en el mundo de los años 50. Pero el problema de graduar a toda esta gente para que vivan en los años 50 es que ya no estamos en los años 50. Vivimos en la era moderna de Internet, del GPS, de los satélites, pero no lo enseñamos así en las escuelas. Yo intento introducir todo eso. Cuando hablamos de electricidad y magnetismo, intento enseñar lo del libro. Aquí hay una bobina, la enrollas y se crea un campo magnético. Y luego intento enseñarles que un día ese campo magnético estará alrededor de sus cabezas o de sus corazones, que van a fotografiar el interior de su cerebro usando lo que acaban de aprender en el libro sobre electricidad y magnetismo. Por eso creo que tenemos que cambiar la manera en que enseñamos. Así que, ¿cuál será la función de los profesores en el futuro? Tendrás profesores robot en las lentillas y con un simple parpadeo verás la clase de ayer allí mismo. ¿Para qué quieres un profesor humano? Porque necesitas un mentor. Los robots no pueden ser mentores. Los robots no pueden ponerte deberes y ayudarte a elegir carrera. No pueden darte consejos personalizados. Son máquinas calculadoras. Muy sofisticadas, pero son solo eso. Máquinas calculadoras. Y ahí es donde entrará el profesor humano. Creo que la educación debería ser diferente. Primero se trata de tener un modelo a seguir. Para mí fue Einstein. Todo comenzó cuando tenía ocho años. Aún recuerdo el shock que sentí cuando los periódicos publicaron una foto del escritorio de un hombre con un libro inacabado sobre él. El pie de foto decía Este es un manuscrito sin terminar del científico más grande de nuestro tiempo. Y me dije ¡Vaya! ¿Por qué no acabó el libro? Si era tan listo, tan genial, ¿qué había en ese libro que no pudo acabarlo? Tenía que saberlo. Era mejor que cualquier thriller, que cualquier historia de aventuras. Fui a la biblioteca y tardé en enterarme de que el nombre de ese científico era Albert Einstein. Y ese libro que vi cuando tenía ocho años era el manuscrito inacabado de La teoría del todo. Perseguía una ecuación de no más de dos centímetros que nos permitiera leer la mente a Dios. Y me dije ¡Esta es la mía! Esto es lo que quiero hacer con mi vida. Intentar ayudar a completar este libro. Para mí, lo primero fue tener un modelo a seguir y segundo, que mis padres me orientaran y apoyaran. Cuando tenía 16 años me dije ¡Quiero formar parte de esta gran revolución de la física! Así que fui a mi madre y le dije ¡Mamá! ¿Puedo construir un acelerador de partículas de 2,3 millones de voltios en el garaje? Y me dijo ¡Claro! ¿Por qué no? Y que no se te olvide sacar la basura. Mis padres me animaron. No sabían qué estaba haciendo, pero sabían que si construía un acelerador de partículas en el garaje, sería bueno en algo. Y tercero, tienes que tener esa epifanía, ese shock al darte cuenta de que el universo es glorioso y precioso. Así que creo que esos son los tres ingredientes que hacen falta para crear un joven científico. ¡Suscríbete al canal!